Y elegí el libro de mi amiga María Elvira Roca Barea, seis relatos ejemplares. Esta extraordinaria historiadora malagueña siempre nos deleita con su pluma y siempre son páginas para disfrutar, para leer y regalar, y para aprender siempre algo nuevo. ¿Qué nos presenta en estas historias? Las consecuencias personales y generales de la revolución protestante, aclarando algo que es muy importante, que esta fue anterior y mucho más grave que la revolución francesa, porque cuando hablamos de revoluciones siempre tendemos a quedarnos con la francesa, pero sin la revolución protestante no habría habido el tratado de desfalia, los cambios de los sistemas estatales en Europa, no habríamos tenido la revolución francesa y no tendríamos la Europa decadente de hoy. Se quebró todo un sistema de convicciones con esa revolución. Y también algo que me gustó, que ella dice que toda revolución es aquella que conlleva un cambio social con un latrocinio organizado, es decir, la revolución viene a cambiar de manos la propiedad. Quítate tú, me pongo yo, y las convicciones revolucionarias, bien, quedan en casa durmiendo la sienta. También nos muestra en su obra cómo con el luteranismo la mujer retrocedió a tiempos inmemoriales, diría, antes de la llegada de Cristo, ya que con Lutero la mujer pierde todos sus derechos e incluso podemos decir que queda al nivel de un objeto. E incluso en la muy protestante Inglaterra, todo hombre tenía derecho a vender a su esposa, derecho que ejerció hasta principios del siglo XX. Pero mejor nos demos ideas, porque ese sigue siendo un reino protestante, a ver si todavía algún vez se le ocurre algo raro. También nos lleva a pensar que los mismos errores y horrores del protestantismo no se podían sostener en el tiempo hasta la actualidad. O sea que esta forma errada del cristianismo lleva a Europa a una fe muerta. Por eso es muy importante cuando María Elvira nos advierte de la acelerada protestantización de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, iniciado en tiempos del reinado de Juan XXIII. Y también le apena la reivindicación hecha por Bergoglio sobre el nombre de Martín Lutero y la entronización de la figura de Esteres y Arca en la misma Santa Sede. Tema que nos lleva a recordar que el Papa Francisco devolvió al actual Rey de Holanda un bastón que perteneció a Guillermo de Orange y que los católicos españoles tomaron la batalla de Mucageide en 1574. Un trofeo de guerra ganado con sangre católica de los tercios españoles en Flandes y entregado en obsequio a Roma por los reyes católicos de aquel entonces. La verdad que eso no se hace, Papa Francisco. El libro también toma los pasos imaginarios de Shakespeare en Verona, con lo cual también nos hace recordar la catolicidad oculta de Shakespeare y que ha salido a la luz tras investigaciones en los últimos 10 años. También desmitifica el periodo Tudor en Inglaterra, que le costó la vida a tantos mártires ingleses, siendo el más famoso, por supuesto, Santo Tomás Moro, patrono de políticos y gobernantes. Qué bien vendría que los políticos y los gobernantes leyese la vida de Santo Tomás Moro y se les pegase un poquito. No es que nosotros vamos a dudar desde esta Cámara de la moral, de la clase política española y argentina. Para nada, faltaba más. Pero vendría bien que se les pegase un poquito, un poquito bastante para poder arreglar las cosas. Este libro también le sirve al lector para sacar las oscuras telarañas de quienes le sobreescribieron la historia a los pueblos mediterráneos para llenarlos de complejos de inferioridad. Por eso acá me quedo con este deseo de María Elvira. Dice, quizás algún día podamos, entre todos los que no formamos parte del orbe cultural materialista hipócrita del protestantismo, de volverle a Europa un poco del brillo y la belleza que una vez tuvo. Así que, queridos amigos, recomiendo vivamente que lean seis relatos ejemplares de María Elvira Roca Barea y a todos ustedes que se suscriban a mi canal y lo compartan esta vez solo con sus mejores amigos. Aquí, en Historia con Patricio Lons, seguiremos recomendando los mejores libros para nuestros lectores y nuestros seguidores. ¡Gracias!